¿Qué es lo más tonto que has hecho nunca? No fui yo, sino mi amigo Harry. Alrededor de 1989, en clase de ciencias, estábamos a punto de diseccionar una rata, así que nos dieron a todos una botella de cloroformo, se suponía que debíamos poner la rata en un frasco, y colocar un algodón empapado en cloroformo con ella para dormirla. Yo estaba observando a la rata cuando oí algo que sonó como una bolsa de huesos golpeando el suelo, pero, Harry decidió darle cloroformo a mi amigo Con. Con era el chico más delgado de la escuela, así que era bastante pequeño, por lo que Harry decidió deshacerse del cuerpo debajo de nuestro pupitre. Al final llamamos al maestro que tuvo un ataque de pánico y nos dejó a nuestra suerte, Harry guardó la botella de cloroformo, y como era el final de la cuarta hora, seguía el receso. Todos corrimos a la cafetería y esperamos en la fila. Al cabo de unos minutos vimos a un montón de alumnos de séptimo curso corriendo para salvar sus vidas. Los de séptimo tenían su propia área designada en la que solo ellos podían entrar. Así que todo el mundo salió corriendo para ver de qué se trataba. Había unos 30 alumnos de séptimo desmayados en el suelo. Era una masacre. Entonces vemos a Harry persiguiendo a un niño que lloraba y corría por su vida. Todo lo que oímos fue ven aquí pequeño cabrón, y ahí está Harry durmiendo a este niño. Fue suspendido por una semana. Al parecer, durante ese tiempo, su hermana, su hermano pequeño, los hijos de los vecinos, su gato y un perro al azar también fueron cloroformados. Conocí a una chica en Chatroulette. Acepté un billete gratis a Inglaterra para conocerla. No le dije a nadie que iba a ir excepto a Reddit. Ignoré sus consejos. Fui de todos modos. Al final me robaron los riñones. Me metieron en una red internacional de contrabando. Y me vendieron como esclavo sexual durante meses hasta que finalmente me devolvieron a mis padres. Pero valió la pena. Casi conocí a la chica de mis sueños. Cuando investigaba los efectos metabólicos de los alucinógenos en los mamíferos. Pensé que sería una buena idea ver qué pasaba si le daba el S de un gato. El gato corrió como un loco por el laboratorio. Rompió varios cientos de libras de cristalería antes de morder a un ayudante en la pierna y escapar de mi laboratorio. La primera vez que voy al gimnasio en la universidad, entro y cambio mi carné por una llave. Entro en el vestuario, meto todas mis cosas en un casillero y subo a entrenar. Son las 10 de la mañana de un fin de semana, así que no hay casi nadie cuando empiezo a levantar pesas. Termino y está empezando a llenarse. Entro en el vestuario equivocado y veo a una chica cambiándose. Ella me ve, me disculpo y salgo de allí. Cuando entro en los vestuarios de hombres, compruebo todas las cerraduras antes de darme cuenta de que, en realidad, he debido de dejar mis cosas en los vestuarios de mujeres. Como había ido temprano no había chicas allí y no me había dado cuenta. Tuve que ir a la recepción y decirles lo que pasó. Todos pensaron que era gracioso y que yo era un completo idiota. En definitiva, una de las cosas más tontas que he hecho nunca. Edit, aclaración sobre el intercambio de carnes para llave y candado. Te dan el candado y la llave juntos. Luego los puedes usar en mi cualquier taquilla. Dan los mismos candados a todo el mundo. Oh Dios, esto me trae mi recuerdo más mortificante del gimnasio. Hace años estaba haciendo ejercicio en el gimnasio de la universidad. Terminé y me metí en la ducha. Estaba todo enjabonado cuando oí sonar la alarma de incendios. Por favor, entiendan que esto fue justo después de unos cuantos incendios en clubes de música internacionalmente publicitados, donde la gente murió quemada. Entré en pánico y salí corriendo de la ducha todo enjabonado, con el champú goteándome en los ojos. Enloquecido, no encontraba la llave de mi casillero y pensé, solo salí una pota vez del edificio. Así que me puse una de esas toallas del gimnasio que apenas me cubrían los pets y el trasero y se me caía. Pero salí disparada por la salida de incendios del vestuario de chicas. Salía una tormenta de nieve en la parte trasera del gimnasio. Yo era la única que estaba en el vestuario en ese momento, así que me quedé descalza en la nieve, con los ojos escocidos por el jabón, y el vapor saliendo de mi cuerpo prácticamente desnudo durante unos minutos. No oí ninguna sirena, así que empecé a preguntarme. UPS, la puerta se había cerrado detrás de mí, así que la única forma de volver a entrar era rodear el enorme edificio, atravesar el estacionamiento y entrar por la puerta principal, pasando por delante de la recepción. ¡Oh Jesús! ¡La vergüenza! ¡Me quería morir! Resulta que anunciaron el simulacro de incendio un momento antes, pero no lo oí porque tenía los auriculares puestos. Trabajo en ese campus, el gimnasio se ha trasladado a un edificio nuevo, y todavía no me atrevo a volver. Una vez pensé que había perdido mi teléfono en un coche oscuro, así que para buscarlo, usé la luz de mi teléfono, literalmente tardé unos 10 segundos en darme cuenta de mi estupidez. Este es mi mayor defecto cuando estoy drogada o borracha. Una vez busqué mi bolso, dentro de mi bolso. En mi último año de preparatoria, decidí colgar un letrero a un lado de la escuela para invitar a mi novia al baile de graduación. Hice un cartel enorme, 2 por 7.5 metros, lo enrollé en un tubo y llegué a la escuela muy temprano. Subí al techo de la escuela trepando primero a un camión de servicio alto que estaba estacionado junto al edificio. Luego me dirigí a una parte del tejado que daba al estacionamiento de estudiantes, donde sabía que ella estacionaría, y colgué el cartel con cinta adhesiva. Todo me llevó 3 minutos como mucho. ¿El problema? Decidí envolver mi cara con una camiseta para evitar que me reconocieran, y entre eso y el misterioso tubo de mi espalda, aparentemente parecía un terrorista. Resumiendo, acabé explicando a la policía que hacía en el tejado a las 6 de la mañana con tijeras, cinta adhesiva y una docena de rosas. Mientras un helicóptero y 6 patrullas se dirigían a mi escuela. Con servicio comunitario, salí bien librado porque la subdirectora a cargo de mi castigo es una ex alumna de la universidad a la que asisto ahora. ¿Dijo que sí? Sí. De hecho, esto es lo primero que me preguntó la subdirectora, también jaja. La parte irónica de esto es que yo había estado saliendo con la chica durante un año y medio, y probablemente podría haberlo hecho como un simple ey nena. ¿Quieres ir al baile? Decidí hacerlo bien, y me dejé llevar un poco. Rechacé tener sexo mientras consumía hongos para ver a Aladdin 3 veces seguidas. Eso fue hace 3 años y todavía me pregunto por qué lo hice. Una vez intenté tener sexo con alguien mientras estaba intoxicado con hongos, a los 5 minutos, empezó a reírse histéricamente y tuvimos que parar. Pensó que estaba viendo a Aladdin. Puede que hayas esquivado una gala. Yo tuve sexo intoxicado con hongos, y empecé a analizar todo el proceso sexual. Y por qué esta chica, que estaba buena, pero era tonta como un ladrillo, me seguía todo el tiempo. Y me asusté. Las citas no tenían sentido para mí con los hongos. Ni tampoco el sexo, todo parecía una triste ilusión y me sentía como un animal depravado del que había que compadecerse. Acabé rompiendo inmediatamente con mi novia y me quedé soltero durante 2 años. Además, como era Aladdin con hongos. Apuesto a que era increíble. Me rocié con gas pimienta. Oh, esto no puede doler tanto. Mis amigos y yo hicimos eso en la uni una vez. En una habitación pequeña. Nuestros compañeros volvieron 10 minutos después y nos encontraron sin camiseta, llorando en el suelo del baño. ¿Por qué sin camiseta? Creo que pensamos que estaba por toda nuestra ropa y decidimos quitarnos las camisas. No sé hombre, estábamos con un dolor insoportable. Cuando tenía 20 años salté desde el balcón de mi amigo. Estaba sentado en la garandía y surgió el tema de ser capaz de saltar. Dije, apuesto a que podría hacerlo y mi amigo dijo, entonces hazlo, marica me destrocé el tobillo. Ahora tengo 9 trozos de metal en la pierna que palpitan cuando llueve. Las facturas de urgencias y la posterior operación ascendieron a unos 14,000 dólares. Cuchillo en la tostadora mientras estaba encendida. Tuve que permanecer acostado durante unas 30 horas después, me dolían especialmente los dientes. Yo uso palillos de madera. Gracias por el consejo, pero para ser sincero, puede que deje de meter cosas conectadas a mi cuerpo en la tostadora. Esa es una idea mucho mejor. Acababa de romper con mi novia. Estaba totalmente enamorado de esta mujer, pero ambos sabíamos que no podía durar, así que acordamos terminar las cosas. Pasaron unos meses y la vi con su nuevo novio. Un completo imécil. Esto me da el empujón que necesito para dejar de compadecerme de mí mismo y seguir adelante. Salgo al bar con unos amigos y, para no hacer el cuento largo, acabo con una chica increíblemente buena. Si mi ex era un 10, esta chica era un 12. Terminamos en su casa en su yacuzzi y seguimos bebiendo. Bebimos la cantidad que haría que Amy Winehouse dijera deberíamos ir un poco más despacio. Pues bien, yo, borracho, decidí que una buena forma de halagar a esta nueva chica era compararla con mi ex, diciéndole que estaba mucho más buena y que, definitivamente, yo estaba ganando en esta ruptura. Así que para inmortalizar esto, me convence para hacerme un poto tatuaje que diga y yo gano. Aquí es cuando la noche se vuelve realmente borrosa. De alguna manera llego a casa, sin rastro de la chica nueva. Y por suerte, después de revisarme por todas partes, sin tatuajes, hasta más tarde, cuando estoy alcanzando algo y mi camisa se levantó. Mi compañero de cuarto ve mi espalda y que he acabado con un tatuaje de mariposa. Cuando era más joven toqué el timbre, y corrí de la casa del vecino de mi amigo. Al parecer esa persona acababa de traer a su anciana madre a casa del hospital, y cuando toqué el timbre le provocó un pequeño infarto, vivió pero estuvo cerca. Cuando me enteré me sentí tan mal que corté el césped, y podé las flores gratis durante siete años. Solo dejé de hacerlo porque me mudé. Todavía siento que les debo algo. Es malo que me haya reído muy fuerte con esto. Sí, así que, la abuela llegó a casa, estaba teniendo un ataque al corazón mientras yo dormía, y si no hubiera sido porque escuché el timbre no habría tenido tiempo suficiente para llevarla a urgencias. Entonces por alguna razón este chico sigue cortando nuestro césped y podando nuestras flores. No hemos tenido el valor de decirle que este no es su jardín. Una vez estaba paseando en bicicleta y pensé, eh, debería ver que se siente pedalear con los ojos cerrados. Así que cerré los ojos y monté mi bici, luego me desvié y choqué contra un coche estacionado. Comí mieuda. Una vez iba por la calle comiendo patatas fritas de una bolsa y bebiendo un refresco. Llevaba una bolsa en una mano, así que tenía que sujetar tanto las patatas fritas como el refresco con la otra. Cuando terminé con las patatas, me llevé la bolsa a la boca para comer todas las migajas, y me vacié casi toda la botella de refresco en la cara. Una vez tapé un desagüe con hielo picado, y me pasé una hora intentando desatascarlo antes de darme cuenta de que el hielo se derrite. Era día y en una emisora de radio universitaria. Estaba fumando en la azotea. Vi a un amigo subiendo las escaleras del centro de estudiantes, tres pisos más abajo. Decidí que sería divertido tirarle mi lata de cerveza casi vacía, no llevaba lentes. No era mi amigo, era un policía del campus. ¿Qué es lo más tonto que tú has hecho? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este.